Una muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella yo me borracho Por ella sigo tomando Por ella corté mis penas Por ella rompí botellas Por ella yo me emborracho Por ella sigo tomando Una muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hace llorar, me hizo perder la cabeza Una muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella por ella Por ella yo me emborracho Por ella sigo tomando Por ella corté mis penas Por ella rompí botellas Por ella yo me emborracho Por ella sigo tomando Por ella sigo tomando Por ella corté mis penas Por ella rompí botellas Por ella rompí botellas Por ella sigo tomando Por ella rompí tías